Sobre lo de Puno, qué genial es este país, ¿no? Ya pasó. Ya pasó. Bueno, pero Huancabelica se está volviendo a levantar. Sí, ya sé, pero digamos, se está levantándose por una denuncia muy puntual, que es el tema de la universidad. Sí, pues. No, pero, este, ¿ya pasó? Ya está, listo. Ahora, ¿no estaremos asistiendo, digo yo, a una forma distinta de relacionarse con el poder central? ¿En qué sentido? Uno tiene presidente regional, tiene alcaldes, tiene una estructura, una jerarquía, que además acaban de elegir ahorita. Más legítima no puede ser, pues, en junio, ¿no?, que ha sido elegida en octubre del año pasado. Y resulta que esa jerarquía desaparece en estos conflictos, es arrinconada, inmediatamente relegada, y el Estado reconoce como interlocutor válido a gente autoproclamada en asambleas. Bueno, y el mismo gobierno habla de, este, que van a conversar con Anduviri, este, líder de los aymaras. El reconocimiento es a los líderes espontáneos. ¿Por qué? Porque lo que tú escribes hoy día, y hemos escrito mucho, como no hay Estado en Puno. Verdad, esa es la cosa, por eso. Como no hay Estado, entonces, no hay Estado en el sentido económico, porque efectivamente es el capitalismo más salvaje que te pone. No hay ley. No hay ley. Pero, fíjate, eso no es mercado, ¿ah? Porque ahí sí se discrepo con esa visión que ponen algunos, en que cuando el mercado requiere reglas e instituciones, el mercado no funciona sin la seguridad, sin la justicia, sin la policía. Adam Smith ponía eso, o sea, la función del Estado. Sin eso no hay mercado que aguante. Así es. Entonces, bueno, ahí hay, pues, lo que sea, una cosa, unas relaciones absolutamente primitivas de intercambio. Pero además tampoco hay institucionalidad, este, del Estado, porque la que se elige no se respeta. Y no se respeta porque prima la ley del más fuerte. Hay una columna, una crónica muy buena, Ricardo Ucea, no sé si la has llegado a leer. No, la he tomado nota para bajarme la hora de la revista Poder, ¿no? De la revista Poder, muy buena. Se fue a Puno, y bueno, o sea, ha caminado sus cuadras, ¿no? Sus kilómetros, ha conversado con muchos de los actores, y ha hecho algunas apreciaciones que me parecen extraordinarias. Por ejemplo, la comodidad de Huacotillo, donde se iba a desarrollar la mina Santana, está a favor de la mina desde el año 2004. Claro. Lo único que quiere es que le pongan la mina para tener trabajo. Así es. Y acá se ha hablado a la distancia desde Santana a Santana como si estuvieran protestando. Claro, no, están a favor. Pero este señor Anduviri llevó mil personas de desahogadero, que son vecinas, que tienen problemas de linderos hace muchos años, que han aprovechado esta situación. Por supuesto, les han dicho cosas horribles, de todas las cosas espantosas que les van a pasar, y estas son las personas que han movilizado. Entonces, tú te convences a mil personas que están dispuestas a usar su chicote para cualquier cosa, y ya tienes el poder absoluto. Al señor nadie votó por él, no ganó las elecciones, no participó en... Presidente de facto de Puno autonombrado y reconocido por todos. Ese es el tema, y reconocido por todos. O sea, el Estado lo tiene como interlocutor válido. Y él le dice al Estado peruano, me tienes que crear el archivo completo de minería. A mí, no al presidente regional, no a la elección regional de Puno, no, a mí. Entonces, tú dices, entonces ya no hay Estado. Así es. No hay Estado, o sea, de verdad ya no lo hay. Porque lo que hay es acá una institucional, una nueva forma de relacionarse con el poder. Entonces, si eso funciona en Puno, y yo estoy en Huancabelica, ¿por qué no va a funcionar en Huancabelica? Así es. Nos juntamos mil, nos juntamos todo, y no nos eligen, no tenemos que pasar por un partido político, nada. Es una relación directa. Además, no quieren conversar con el viceministro, no, no, no. ¿Con el ministro o con el primer ministro? Con nadie más. Bueno, pues la desconfianza total. No, además es una relación absolutamente vertical. Es decir, él, él es el dueño del circo. Ya, perfecto, con ese hablo. Listo. No me mandes a los payasos. Entonces, ni siquiera hay una, una, una descentralización del poder. Es la descentralización promovida por la gente que está supuestamente buscando la descentralización del poder. Claro. Es una cosa terrible. Pero así estamos. Así estamos como estamos. Así estamos como estamos. ¿Te tienes que ir? Es correcto. ¿Por qué? Tengo una reunión a las 12. ¿Para mí? No, no. Podría, 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 podría indagar este. ¿Podrías indagar? Podría el rincuestro, puedo indagar algo con respecto. Mira, Feijó en el juicio oral, están pasando las cosas que Ponce Feijó está diciendo. García, o sea, él, me dijo que me ocupara de Humala, que de la gorda se ocupaba él. Esa es una frase famosa también. La frase. Oye, sí, sí es vieja. Esa es vieja, pero lo ha dicho en el juicio oral, ¿no? Ah, ya, ya. Lo acaba de decir. Formalmente. Y no está en el expediente, no existe. No es de este mundo. Ya está en el expediente. Así es. Entonces, ya pues, ahí está. Ahora, nuestros amigos de Diario 16 han publicado una serie de cosas. ¡Oh! ¡Oh! Como dicen, eso está que quema. Dios. Dios santo. Dios santo. No, la, la, la tesis que publican ellos es una de las pocas que yo lo había escuchado, ¿no? Que el que mandó a hacer todo el chuponeo fue Alan García. Y que en el chuponeo encontraron los faenones y, bueno, pues, los soltaron a la prensa. Pero el cliente, el financista, era Alan García. ¿No? Que, pero, pero, pero además, por un lío de faldas. Así es. Sí. Un lío de faldas. Por un lío de faldas. ¿Sabe usted quién? Bueno, yo no le voy a decir de quién es la falda, ¿no? No, compra tu periódico. Compra tu periódico. Y adivina, porque no sale el nombre.